Muy bien, seguimos en vivo en Puntal AM y hablamos de las frutas y de la verdura que en los últimos meses, en las últimas semanas han sido noticia por el aumento, por el impacto que ha tenido la inflación en los diferentes lugares de la canasta básica alimentaria y las frutas y verduras por supuesto no han escapado a la inflación que atraviesa a todo en la Argentina. Pero, ¿cómo se comporta la gente, la familia, el pequeño comerciante, los grandes comercios que le compran por ejemplo al mercado de abasto en Río Cuarto? Vamos a hablar con Ernesto Guevara que es ingeniero agrónomo y que es presidente del mercado de abasto de Río Cuarto para hablar de estos temas. Hola Ernesto, buen día. Paula te saluda, ¿qué tal? Hola Paula, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, bien, acá andamos. Todos los meses o todas las semanas o cada vez que se va a publicar el índice de inflación en la Argentina, bueno, prestamos atención especialmente a una parte fundamental de nuestra alimentación que son las frutas y verduras. ¿En qué estadio estamos hoy, Ernesto, con las frutas y verduras hoy y en esta región puntualmente de Córdoba? Bueno, siempre hablar del tema de precios en frutos y hortalizas tiene sus complejidades. Estos productos tienen un efecto muy importante por estacionalidad, por algunas inclemencias a veces climáticas imprevistos que pueden alterar el precio de esos productos. Cuando nosotros nos referimos a los índices que publica el INDEC, recordemos que siempre son a mes vencido y generalmente vienen con 15 días más, entonces se estima que puede haber entre 30 y 40 días de diferencia de lo que va sucediendo y esto, aunque no parezca, aunque no se sepa, puede ser muy diferente en el momento que sale el incremento a la realidad. De hecho, para Ernesto, te quiero preguntar algo, o sea, seguramente vas a ejemplificarlo, o sea, el índice que se publica ya está desactualizado para el precio actual de las frutas y verduras. Y siempre, porque recordemos que el índice sale más o menos a mediados de un mes y corresponde al mes anterior, dependiendo si consideramos, supongamos que es el promedio del mes anterior, por lo menos 30 días de diferencia entre que se relevó hasta que se publicó. Y esto, en frutas y hortalizas, es un montón. Digo porque a veces las incidencias no son mensuales, a veces hasta semanales. Yo te diría que el precio de una fruta y hortalizas, si tomamos como referencia el mismo mercado de abasto, tiene variaciones incluso en la misma semana. Son muy grandes, pero suelen haber variaciones en los precios. De todas maneras, si hablamos a nivel global, digo general, en frutas y hortalizas, hay un dato realmente importante. El precio de estos productos ha bajado, y realmente considerablemente, desde algunos incrementos que hubo importantes, recordemos entre enero y febrero, mucho por consecuencia de esa ola de calor que afectó a nivel nacional y que ha generado muchos inconvenientes en el sector de la producción. Eso se vio trasladado a precios en frutas y hortalizas. Algunas cuestiones de estacionalidad que eran propias y que eran previstas, pero que por estas circunstancias se acentuaron. Sin embargo, esas escapadas de algunos precios, hoy prácticamente están totalmente normalizadas y con una tendencia en baja realmente importante. Si recordamos, por ejemplo, los precios de tomate, que eran un tema de discusión y de público conocimiento, hoy estábamos quizás a la mitad del precio que estábamos en diciembre, noviembre. ¿Cuánto está el kilo de tomate hoy? Bueno, eso está dependiendo, digo... A grandes rasgos. A grandes rasgos. Puede haber tomates en verdurerías, que puede haber tomates de 140, 150, 200 pesos, dependiendo de las calidades. No, obviamente. No siempre hablamos de un producto uniforme. Si no me encuentro que si uno habla de tomate, en este momento estamos en una transición. La producción de tomate que estaba viniendo, ya no tenemos prácticamente producción local. El tomate estaba viniendo de La Plata, Mar de Plata, Provincia de Buenos Aires, digamos, y ahora se traslada y empieza a entrar el tomate de la zona de corrientes. En esa transición hay una pequeña suba del precio, entonces en función de los orígenes puede haber diferentes valores. Y ahí, Ernesto, ¿qué juega el transporte? O sea, un producto que no es de estación en una zona, bueno, tiene que ser traído de otro lado y ahí obviamente sale más caro. Digo, la oferta, la demanda es así, se le aplica el costo del transporte, el impuesto, lo demás. Pero también, así como en el supermercado o los, a ver, a los que ponen el precio tuvieron sus abusos en algunas cuestiones con los precios, ¿esto pasa también con las frutas y las verduras? ¿Hay lugar, hay margen para especulación o no? Hay una dificultad importante. Estamos hablando de alimentos que son muy perecederos. Prácticamente, salvo alguna excepción, no hay posibilidad de estoquear, como se dice, digamos, en algunos rubros y algunos productos donde se ve que hay falta de, los proveedores no tienen disponible el producto, se asume que pueden estar reteniéndolo para esperar una suda de precios. Acá prácticamente no hay posibilidades, salvo algunos productos que tienen tecnología de conservación muy importante, por ejemplo, como es el caso de peras y manzanas, que justamente son productos que hoy están en baja por otras circunstancias, por algunos problemas en la zona de producción, por algunos inconvenientes en las exportaciones y están quedando en el mercado interno. Es buen dato eso. ¿Hay que comprar manzana porque tiene un buen precio, decís vos, por otros problemas? Cuando uno dice buen precio, hay una situación, digamos, con diferentes efectos. Bueno, es buen precio, obviamente para el consumidor es un momento ideal para el consumo de peras y peras, a mucho mejor precio que manzanas. Esto se debe también a un grave problema que está existiendo en el sector de la producción, que si esto se llega a complicar y se llega a agravar, es probable que si empieza a bajar la oferta de estos productos, tengamos un incremento. Pero por ahora son productos que hoy están disponibles en el mercado a muy buen precio, como el caso de los cítricos. Los cítricos han empezado una temporada muy buena, con mandarinas que empiezan a haber ya diferentes variedades y con precios muy accesibles cuando uno compara a valores de diciembre, de enero. Por lo tanto, siempre como lo hacemos desde el mercado de abasto, recomendamos el consumo de productos de estación y en este caso para la fruta es ideal. Y tengamos en cuenta, y vuelvo a decir, las tendencias siguen siendo en baja en la mayoría de los productos frutícolas y también de las hortícolas. Buenísimo, entonces. Y resulta, ¿tiene algún tipo de impacto, por ejemplo? ¿Te acordás cuando en algún momento, bueno, creo que era el pimiento? El pimiento había tenido como, había otros productos que habían tenido un precio así como exorbitante. Y la gente deja de comprar, o sea, o el pequeño almacenero verdulero o los consumidores a los que ustedes desde el mercado de abasto les venden mayoritariamente, porque es muy raro que vayan familias a comprar en conjunto cajones, aunque sí puede seguir pasando eso también, ¿no? ¿Dejan de comprar esos productos que son así súper caros o siempre hay alguien que paga lo que tiene que pagar y lo consume igual? No, en realidad, dependiendo de los productos. Hay productos que pueden tener alguna baja, pero que son de consumo masivo y prácticamente continúa su demanda, por decir el caso de papa, de zanahoria, de cebolla. Pero el caso del pimiento, sí, obviamente baja el consumo. El pimiento ha tenido muchas particularidades este año, ha tenido, como decís, una disparada de precios que ha tenido que ver con una falta de oferta. No había pimiento y lo poco que había tenía costos importantes, altos de producción y altos, obviamente, en la cadena de comercialización. Pero hay productos que realmente se baja el consumo. Hoy, lamentablemente, y esto ya tiene que ver con un problema que se traslada, digamos, a la forma de alimentarnos, está habiendo una baja generalizada del producto de fruta y hortaliza. Nosotros los podemos medir en el mercado, viendo que realmente hay menos compradores, hay menos volúmenes comercializados. Y, bueno, realmente es preocupante. Se nota que el bolsillo de la gente, digamos, tiene su problema para proveerse de forma normal de alimentos tan básicos como son frutas y hortalizas. Y esto seguramente en esta época, donde hay una incidencia importante de factores climáticos sobre nuestra salud, bajar el consumo de frutas y hortalizas se puede trasladar en dificultades en la salud, ¿no? Hay una tendencia a lo que es el cultivo de la huerta propia, de la huerta orgánica, del trabajo en puertas adentro de la casa, al ser consciente de lo que comemos y demás. ¿Esto, vulgarmente le podemos decir, le mueve la aguja al mercado de abasto o es una porción muy ínfima por los volúmenes que ustedes están manejando en los comercios ya de mayor rango? No, no, a ver. Siempre, además, de hecho nosotros trabajamos en relaciones interinstitucionales con el municipio, con organizaciones que trabajan en el tema de la agricultura familiar. Promovemos esa actividad porque es parte de nuestra política promover el consumo saludable y, bueno, obviamente que si se comercializan a través del mercado, bien, pero si no, me parece que es una norma general que queremos establecer porque quien pueda producir su propia fruta y hortaliza es un muy buen recurso y quien no lo pueda hacer lo puede comprar en la verdurería de su barrio sabiendo que hace un aporte para su salud. De todas maneras, en relación también al volumen, no creamos que solamente hay agricultura familiar de baja escala, sino también hay productores que están empezando a trabajar con técnicas de la agroecología, que están llegando a producir volúmenes importantes, que inclusive a veces comercializan sus productos en forma mayorista, a través del mercado de abasto. Me parece que es una línea de trabajo en la que el mercado participa y que hay que fomentarla. Buenísimo. Ernesto, y volviendo un poco a la pregunta anterior que se me desdobló, ¿y cómo compra la gente? ¿Cómo compra el comerciante? Y si sigue, yo me acuerdo en la época en donde se juntaban un par de familias y compraban los cajones, porque es mucha cantidad, y hacían rendir determinado tiempo, bueno, de esa compra. Digo, ¿sigue existiendo la compra multifamiliar o ya más acotada a los comerciantes en sí? Bueno, obviamente hubo un desaliento de esta forma de compras en el momento de pandemia, donde teníamos que restringir nosotros el ingreso de gente al mercado. El mercado siempre estuvo abierto al público, en general, no solamente los comerciantes locales y de la zona. Así no se salvedaba en la época de pandemia, donde teníamos que restringir ese ingreso, no participaban familias. Hoy hay algún retorno de familias o grupos que hacen compras, familias, grupos de estudiantes, inclusive, que hacen ese tipo de compras. No es como hace tantos años, quizás se están manejando ya más con el guerrero local o del barrio, pero se sigue haciendo. De todas maneras, es notable, sí, como te decía, la baja en el consumo, porque nosotros lo medimos a través de la baja en la gente que está asistiendo al mercado a comprar, sean comerciantes o grupos familiares. Ernesto, ¿el horario finalmente de atención, recordemos, del mercado de abasto? El horario del mercado de abasto, por ahora, nosotros solemos tener algunas adaptaciones en los periodos invernales, pero por ahora sigue siendo los lunes por la madrugada de 5 a 9 de la mañana y de martes a viernes de 15.30 a 19 horas. En estos días, bueno, la semana que viene tenemos el miércoles, que va a ser feriado por el Censo Nacional, ese día el mercado obviamente va a estar cerrado y el jueves abre por la tarde, lo mismo va a pasar el 25 de mayo, que es feriado, y el jueves abrirá nuevamente por la tarde. Buenísimo, entonces. Ernesto, muchísimas gracias por esta nota. No, gracias, Paula, a vos y bueno, siempre a disposición si hace falta información al respecto de frutas y hortalizas.